Shannick en Fórmula, con Shannick Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo, muchísimas gracias por acompañarnos, y hoy está aquí conmigo, Rolando Contreras, ¿Cómo estás, mi Rolis? Hola, hola, como siempre, feliz, gustoso de saludarle, ¿Qué tal? Y bueno, como todos supimos, porque lo dijo Alfredo Adame, en julio del dos mil diecisiete, es decir, ya va a ser casi un año, se terminó su contrato de exclusividad con Televisa, que no quiere decir nada, ¿Eh? Yo no tengo contrato de exclusividad desde hace ciento veinte años, y ahí sigo, o sea, lo único es que no te pagan por no trabajar. Sí, no, no eres exclusivo, vaya. No te pagan por no trabajar, eso es ser exclusivo. Entonces, él mismo dijo que él renunció a su exclusividad para ayudar a Televisa que estaba en grandes problemas, ¿Te acuerdas? Sí, 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 claro. Y, sin embargo, trabajó treinta años ahí, y dice que es una de las personas que más ventas le dio. Eso sí es cierto, ¿Eh? Bueno, digo, porque siempre veíamos anunciando algo a Alfredo Adame, es más, Alfredo Adame, le voy a decir una cosa, siempre trae un maletín, y ahí trae broncolín, y trae, uy, todo lo que, todo lo que vende, y es, es, es bueno en ventas, ¿No, Shanique? Bueno, tú lo conoces más de cerca, trabajaste con él varios años en un programa, ¿Cómo se llamaba el programa? De buenas a la una, de malas. De buenas a la una. Ok. Hubo dos. De jetas a la una y de, y de buenas a las dos. Ajá, hubo dos programas que, que a diferentes horarios, pero bueno, el caso es que él nos dice que ya se va a dedicar ahora a la política porque ya está vetado, entonces, fíjate, imagínate que él contendiera contra la Pasquel. Sería buenísimo, sería buenísimo. La Pasquel y él luchando por el mismo puesto, y de paso Maripaz Vanquels. No, pues ya se sumaron todos, ¿No? Y los que venga, ¿No? De de, sobre todo la familia que está en conflicto toda la vida. Imagínate, bueno, vamos a ver qué puesto quieres, y el gobernador de Cuernavaca, o digo, de Morelos, perdón, ¿O qué? Y, y qué es exactamente lo que pasó, ¿Por qué lo vetaron? Me estoy dedicando ahorita a darle bienestar a las mujeres, sobre todo mujeres empresarias, me llamaron de TV Azteca la semana, hace, bueno, dos meses, y me dijeron que si podía ir a un programa que se llama la mujer de, digo, la, la hora de Eva, o, yo no tengo contrato con Televisa, ustedes mismos dijeron que podía trabajar en cualquier lado, que ya no había problema. No me dan trabajo. Sí, pero, pero si fuera una novela o no, pero un programita de esos y todo eso, entonces, pues la verdad de las cosas me sonó muy extraño, cosa que, que me dijo que arriba estaban muy molestos, que porque había ido al programa ese. Nunca me dijeron, nunca me dijeron, nunca nada, bueno, yo ni sabía que estaba congelado, hasta ahorita que vengo aquí, que voy a un evento de mujeres, de mujeres empresarias, donde se les brinda trabajo y todo el rollo, y este, y me entero, estaba oyendo, dice, no, es que Daniel Elvitar y Alfredo Adami, ni sabía, no me, en realidad no me afecta, no me interesa, no me perjudica, este, yo creo que fui muy buen, muy, muy benéfico y muy productivo para Televisa, y que me hagan una majadería más como esa, pues yo creo que no, no es digno. No, claro que no. Este, yo tengo dignidad, tengo este, manos y pies y cabeza, y este, y no se me acaba el mundo. Bueno, pero no dijo a qué puesto político se va a ir, pero bueno. Nada más adelantó, ¿no?, que tenía pláticas y que se va a lanzar a algo de la política. Lo que sí me llama la atención es cómo, cómo duró. Alfredo, que es tan, vamos a decir, tan rejego y que todo lo dice, cómo duró Shannick tres o cuatro años sin salario de Televisa, porque dice que nada más era lo que le daba la anda, y que el salario, pues, que según esto que no le pagaban. No entiendo cómo sobrevivió y cómo no dijo, él que es tan así, tan, tan abierto, porque no lo dijo en su momento, pero bueno. En fin, oye, rápidamente quiero decirles que Ninel Conde, como Giovanni Medina, está todo el día insinuando que Ninel Conde quiere lanzarse en contra del gobierno, porque el gobierno fue el que dictaminó que tenía cocaína y ella dijo que él tuvo que ver en alterar los, los, ¿cómo se dice? Resultados. Los resultados, que no lo dudo, yo sé que tú crees mucho en el gobierno, pero perdón. ¿A quién te refieres, a mí o a Giovanni? A ti. A ti. Ok, ok. A ti. Pero sí te digo que es la gente del gobierno muy corrupta. Yo dije que quería, que yo creía mucho en el gobierno. Lo que tú dijiste, bueno, es que está diciendo que, ¿quién fue la que le hizo los exámenes? Se lo hizo el forense. El forense. Sí, claro, de la Ciudad de México. Sí, pero desde cuando los políticos son decentes. No, yo sé, y bueno, hasta en el. Yo sé que se puede prestar mucho a la corrupción y todo el asunto. Uf, uf, uf. Bueno, en el mismo Estados Unidos, ¿no? Uf. Tampoco no creas que no se fuese nada. No, no, no. Sanic. No, no. Pero lo que sí te puedo decir es que como aquí se lo hizo en tres diferentes hospitales y entonces él seguía diciendo de que eso no valía nada porque eran privados y como ella le iba a decir al gobierno que mentía, se fue a Estados Unidos. Ahí está el de de Chicago. A la clínica más importante de Chicago donde salió totalmente limpia porque ahí a ver que le cuenten el cuento. Entonces, la verdad, yo le creo a Ninel y es muy fácil alterar en el gobierno lo que sea. Lo que sea. Si te lo creo, Shani. No, no, pues lo hemos visto un millón de veces que, o sea. Presuntos culpables. Cuando vino Jaime Moreno y que me dijo, un día, como yo me quería dedicar a la política, llegaron los políticos del contrario y me dijeron, tu casa es nuestra, no es tuya. Dice, teniendo yo escrituras, diciendo yo y todo y me sacaron de mi casa la fuerza. Digo, por favor, que no conocemos México. Uy, no, no, no. Los casos que hay, la gente que está en la cárcel, que es inocente, ¿no? De muchas cosas. Bueno, el caso es de que yo sí le creo y bueno. Pero, ¿qué pasa aquí, Shani? Nada más es la duda. Esto es válido, no es válido, ella tiene que hacerse otra vez en el, en el forense, en el, o sea, porque si no es válido para las autoridades, pues, ¿para qué la pobre sigue gastando en tanto laboratorio? Y que Chicago, que el Ángeles. No tiene que ser válido. Que los, los laboratorios privados. De Estados Unidos. Ah, ya, 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 ya. Bueno, yo creo que esto nada más es como para limpiar ella su imagen, ¿no? Y demostrar que no consume. Porque le hicieron diez exámenes, diez. Entonces salió negativo. Diez elementos. O sea, qué raro que donde son los más corruptos que es en la política, ahí sí salió positivo. Porque ahí puedes inyectarle todo dándole cinco pesos a alguien. Digo, lo sabemos, lo sabemos. Pues sí, desgraciadamente. Es como la que dice que se suicidó la niñera en la cárcel. Por favor, la mataron. O la niñera. Es que esa loca se iba, la niñera que mordía a los gemelos. Ah, ya, sí, sí, sí. Pero, pero dicen en la cárcel que aparenta un suicidio. No. De veintiocho navajadas en la espalda, digo, por favor. Bueno. No, ¿pa' qué recordamos casos? ¿Verdad? Quiero decirles que Julián Gil, este, dice que no acredita sus imputaciones en contra de la madre de Matías. Sí, ya renunció, ¿no? A las, a las cuatro o cinco demandas que tenía en contra de. Eso ya lo pasamos ayer. Sí, sí, sí. Pero, al parecer, este, el abogado de Marjorie de Sausa salió y a decir algo. A ver, ¿qué es lo que dijo? Marjorie, habíamos acordado una cita el día de hoy aquí en la procuraduría para efecto de que Marjorie otorgara el perdón y se desistiera de las dos denuncias que tenemos aquí presentadas en contra de Julián. Cuestión que ya ocurrió, estuvo aquí Marjorie, ya presentamos los suscritos y ya lo ratificó. Las dos acusaciones que teníamos aquí era por violencia familiar, era por violencia familiar y por el tema de la falta de pago de la pensión. Bueno, aquí aclararlo, el, la única que ha otorgado el perdón aquí es Marjorie. El tema que se comentó el día de antier respecto a que ya no se habían otorgado los perdones, en realidad ahí hay que aclarar en los medios, lo que ocurre es que se presentan escritos donde se le otorga el perdón a Marjorie, pero ese escrito de otorgamiento de perdón no tiene ninguna validez hasta en tanto Julián no ratifique esos escritos. La versión de que ya fue otorgado el perdón a favor de Marjorie no es correcto. Y dos, las denuncias que fueron principalmente presentadas en contra de Marjorie son delitos que se persiguen de oficio, es decir, aunque sí hubieran otorgado el perdón, ese perdón no tiene por sí mismo la validez para extinguir que la Procuraduría siga persiguiendo o investigando el delito. La Procuraduría ya determinó y nos entregaron el día de hoy las constancias en donde todas las denuncias presentadas por Julián en contra de Marjorie, todas han sido resueltas ya en el no ejercicio de la acción penal. Habíamos acordado. Bueno, confuso el asunto y ya escuchamos al abogado. Esa se sigue. Que se ratifica, que si no, es otro idioma. Sí, claro, pero que también siguen, aunque el otro le otorgue el perdón, que se siguen de oficio, o sea, no pueden retirar las demandas. Pero que ya se solucionaron. Aquí lo importante es lo que dijo ayer mi querido Julián Gil, que me me dio una tristeza, se me rompió el corazón. Él dijo, yo tengo la patria potestad y nunca me dejan ver a mi hijo. Entonces ya, les regalo la patria potestad, no me sirve de nada. Voy a seguir con mi vida y voy a ser feliz. Qué triste, porque le robas el derecho a tu hijo de tener un papá. Nosotros nos vamos a un corte, precisamente a volver con una mamá que está muy feliz y a volver.